Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video mas, soy Fakit Armander Y estamos aquí chicos en un nuevo video de Pokemon y Eclok En este caso chicos estamos aquí otra vez en el laboratorio del profesor Cipres En el cual tenemos que cambiar nuestro Armander por otro nuevo huevo Que por cierto estoy harto de andar por esta ciudad sin que salga ningún huevo Porque es que no salen, osea no se que demonios les pasa Voy a ver si puedo salir de esta, de este marito laboratorio Mira Lyson Así que en breve tendré ocasión de conocerlos, si Conoceme esta Lyson Si me quiero ir ya, quiero abrir los huevos, quiero ver que hay, madre mía, de verdad, osea Y encima, espero que chicos, porque este video lo estoy grabando antes de que el video del segundo episodio Bueno, segundo, tercer episodio ya casi te he publicado, porque este es el cuarto Os quería comentar que, estoy leyendo por internet, y si, las normas de Nudlock indican que Ese combate con Cipres no cuenta, ya que a la hora de vencerlo o no No contaría para, no cuenta para nada, osea lo estoy leyendo y tal, y mucha gente no lo respeta para eso Y tampoco lo voy a respetar yo, vale Así que bueno, me están metiendo aquí toda la chapilla Si es lo que os digo chicos, he estado leyendo por internet y tal, y no cuenta para, para este tipo de cosas Así que, vamos a omitirlo, vale, y seguimos nuestra vida Vale, quiero ir al centro Pokémon, a ver, no me dejarán, maldito, déjame en paz tío Ah, de verdad eh, no me dejan en paz, me están estresando Ay, déjame en paz Ah, de verdad que pesadilla de peña Vamos a ver, quiero ir al centro Pokémon y quiero cambiarme la gorra, que me veo muy negro tío Me veo la ropa muy negra, llevo un par de días rayado con eso, y quiero cambiarme la ropa Creo que es aquí, creo que aquí se puede Creo que aquí, sí, se puede, vale, vale, pues cambiamos la gorra por la gorra roja A ver, puesto Y ahora sí, por Dios Ahora sí Confirmamos Y nos vamos Ahora sí, coño, que es que estaba muy, no sé, estaba muy negro tío Vale, eh, me voy de aquí Y qué más Ah, no, tenemos que cambiar el Charmander, eh, que se me olvida, se me olvida El Charmander, el Charmander, espérate, el Charmander Vamos a ver Aquí, coño Pero por qué me voy a comprar tío, estoy, de verdad, yo un par de días que estoy mazo despistado Del temilla de hacer estas cosas y tal, así que Vamos a ver, voy a cambiar a Charmander Voy a dejarlo aquí, que está a nivel 10 además El Pokémon que abra va a estar a nivel 10 Voy a coger este huevo de aquí No, 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 un momento Ahí Ah, ahí Perfecto chicos, tengo ganas de saber que salen en los huevos tío Porque no sale nada y estoy harto de que no salga Ah De verdad, eh, podría salir Vamos a ver al Café Soleil Que creo que está por aquí Si no me equivoco Mira, ahí está Serena Vamos a ver Vamos a ver Por Dios Nos metemos aquí al Café Soleil Vamos a ver qué nos cuentan Creo que están Lyson y Dianta Esta musiquita Madre mía Qué pesadillas De verdad Porque por X y no me he movado por esto Porque es muy cansino con los diálogos Y es en plan Si ya me he pasado el juego 30 veces Para hacer todos los Los loques que estoy haciendo Pues en plan A ver X y lo tenemos más que visto ahora mismo ¿Vale? Va más que visto Ajá Es que si me adianta Lo curioso es que aún no es campeona ¿Está claro? Vale, vamos a ver Si hay algo que te quiero comentar Vale, sí Ven, seamos vecinos Y competitividad Como quieras Serena, crack Que te falta el gorro El gorro El gorro, borro Vamos a ver Si salimos de esta ciudad Que creo que es por aquí Por la ruta 5 Sí, justo salta el mensaje del olovisor Así que sí Sí, simplemente nos van a decir Mira, nos dice que nos reunamos Hay muchos pokémons Por favor, ven Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a ver Seguimos por esta Seguimos por aquí Vale, salimos a la ruta 5, chicos Primer vistazo No, el de los poderes ¿O no? Ay, Dios mío Que chapa Este también nos mete El Mr. Buenrollito Que es más canso que tu prima Del Buenrollo Te lo puedes meter por algún sitio Donde te quepa Bueno, poder ataque y poder defensa Bien Lo veo correcto Vale 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 Ajá Bien Lo veo bastante correcto Vale Pues salimos por aquí, chicos Y vamos a seguir avanzando Otra Venga Lucario 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 Muy bien Lucario Me parece muy correcto Pero por favor Quiero salir de aquí Vale Percibo un aura especial A ver, por Dios Gracias Vale, pero déjame irme Pilotas Corelia Ya veo que eres la líder de gimnasia y tal Y que te quieres ir Venga, Lucario Vete Ahora Bien Es que si no De verdad, chicos No me deja avanzar Y es muy agobiante Vale Tenemos que capturar Pokémon aquí Así que Wow Vamos a capturar nuestro primer Pokémon Vamos a ver Un Minun Vale Minun Ojo al dato Que está en nivel 10, eh Nos puede dar bastantes problemas Le voy a tirar un Burbuja Onda Trueno Bien Ahí, paralizándome Desde un comienzo Dí que sí Para que avance toda la ruta Genial Vale Pues voy a tirarle Y está paralizado La madre que lo parió Al maldito Minun Quiero hacerle un Burbuja Espero que no me haga un ataque tipo eléctrico Vale, ataque rápido Más como quieras Quiero más hacer mucho Paralizado De verdad, tío Que estoy contra un salvaje No, no, no tiene nada Burbuja A ver qué me hace Ataque rápido otra vez Otra vez que se queda la IA Como pensando Burbuja Ya era hora, tío Ahí está la Burbuja No le quito nada Pero voy a intentar capturarlo desde ya Porque es que de verdad Me quiero Quiero curarme la Parálisis O sea Va a tener que retroceder Casa de Aluminios Y no quiero Tener que retroceder 1, 2, 3 Y... ¡Ah! Minun, tío ¿Qué te ocurre, crack? Por favor, por favor Déjame capturarte De verdad Quiero ser feliz a tu lado Venga, Minun Venga Venga Ahí te he visto Uno Dos Tres Y te vienes conmigo ¡Ah! Te he visto, Minun Muy bien Madre del amor hermoso De verdad, eh Lo que nos ha costado pillarle Vale, pues nivel 14, chicos Con Froak Quiero aprender el movimiento Hidropulso Así que vamos a Quitarle No, no, Burbuja, no Destructor En todo caso Así que, hombre Ahora tenemos Hidropulso Que es un movimiento de agua Bastante potente Ahora que lo pienso Y... Madre mía De verdad, genial Minun registrado en la Pokédex Vamos a ver si podemos seguir avanzando Por Dios No, no quiero ponerle Un mote Y vamos a ver si Hacemos algo Vamos a ver Bolsa Creo que igual no tengo ni que retroceder Porque tengo un antiparalizador Perfecto Y tengo Epa, una poción Bueno Bolsa Poción Y curo a Froak Vale Pues seguimos avanzando por la ruta, chicos Venga Combate doble Pues vamos a tener que utilizar a Minun Porque el juego no nos va a dejar hacer otra cosa De verdad Por esto a veces Este juego me desquicia Vale Minun y Pruzle No hay Pokémon mejores ¿No? Me tienes que sacar justo las ratas eléctricas Ay, Dios mío Bueno Por lo menos acabamos a Minun, chicos Tenemos un segundo Pokémon Con el que apoyar el combate Hidropulso a Pruzle Y... Que se yo, tío Ataque rápido a Minun Por ejemplo Ataque rápido Vale Ataque rápido Ahí va Minun Vale, no le quito nada Ataque rápido De verdad, tío Solo han tirado ataques rápidos Pues ahora voy yo con Hidropulso Toma ahí Toma galleta con Froak Aquí Wow Casi me lo cargo Madre mía, colega Vale, yo creo que ha traído Hidropulso por allá Y un... Mira, voy a utilizar refuerzo con Afroki Y así Refuerzo Mira, se van a apoyar entre ellos ahora Luzle está listo para luchar Afroki está listo para luchar Refuerzo Hidropulso Ahí vamos Pumba Madre mía, lo que le quitan un momento Vale, pues Hidropulso a Pruzle Y vamos a utilizar el ataque rápido con Minun Así que ahí vamos Refuerzo Otra vez refuerzo Vale Ataque rápido Este debería de... No Luzle gruñido Vale, ya no hay problema Ya me los... Ya me los he cargado O sea que No hay problemilla con este combate Así que Hidropulso Vamos allá Con Luzle Perfecto Vale 334 de experiencia Madre mía Nivel 15 con Froakki Nada, se va a compartir en un Froak de Air Y el Minun va a subir de experiencia Como los locos Madre mía O sea, ya siento que se te ha que subir de experiencia el Pokémon Pero es que no me queda otra O sea... Vamos a utilizar el ataque rápido con Froakki Para andar muchísimo más rápido que todos ellos Y yo que sé También el ataque rápido con Minun por si acaso Así que el ataque rápido Mutatipo de Froakki Aquí a tipo normal Y pum Perfectísimo Madre mía Esto ha sido genialístico Casi como quien dice genialístico Madre mía Qué palabra me acabo de inventar Ahí en un... En cuasi un momento ¿Sabes? Pues sí Te hemos vencido Vale, ahora por Dios Quiero ya que se me empiecen a abrir los huevos Tío Que tengo ahí dos, tres huevos Que no se abren ni a la de... Ni a la de siete Es que de verdad, eh Estoy... Voy a andar un poquillo por aquí Por la pista de patinaje, tío Así por lo menos aprendo a patinar Mira, voy a intentar montarme por aquí ¿Puedo? Mira, una pokeball y todo Una super poción, eh Quieras o no Esto no lo íbamos a encontrar de normal, eh Bien, pues saltamos por aquí Y... Wow Vale, venimos por aquí Vale Rodamos aquí un poco Wow Vale Vamos a ver si... ¿Cuánto le quedan los huevos, tío? O sea Este huevo Está a punto de eclosionar Parece que le va a costar abrirse Aún le queda para abrirse Soy en ruido Está a punto de eclosionar Madre mía O sea Alguno se tiene que abrir ya Porque es que Si... Está a punto de eclosionar En el segundo Mira Y esto Vale Por fin viene ya un huevo ¿Qué será? ¿Cuál será de los dos? O sea El segundo o el último de los huevos Por favor Quiero ver ya qué es ¡Pum! ¿Qué es? No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad ¿Cuál de ellos se me ha abierto? No fastidies que era otro frocky Tío Le decía con torrente Ahora mismo te voy a dejar al PC Fuera Y así sacó el otro huevo Madre mía Tío De verdad tío Acaba de pasar esto O sea Me han salido dos frockys De verdad chicos ¿Qué os habéis puesto? ¿De acuerdo para mandarme huevos? O sea Por lo menos Uno de ellos Vino con mutatipo Hay que decir que intubes suerte Pero Madre mía O sea Voy a ver De verdad Que estoy Con un cabreo Increíble O sea De verdad tío Esto acaba de pasar esto O sea Voy a dejar el frocky Porque no lo quiero para nada O sea Dejar Pokémon Voy a dejar el frocky este de aquí Lo dejo No no Voy a meterle los caramelos raros Antes de nada Porque en teoría Este sustituye a este Tiene nivel 4 Vale Pues lo voy a dejar así Y ya está Vale Y el plusle Lo dejo aquí Y este lo voy a dejar como En plan sacado Pero repetido ¿Vale? Porque me da la pereza De volver a sacarle Y darle los caramelos raros Lo voy a dejar por aquí Aquí Y voy a sacar Este huevo de aquí ahora Por ejemplo Y este lo voy a dejar Que se yo Aquí Bien Pues ahora salimos Y vemos ¿Qué pasa? Porque de verdad Tío Estoy Que no Que no me lo creo De verdad O sea Me han salido Dos huevos en un momento Sin Sin Tornizol Los dos únicos huevos Que se me han abierto Han sido Malditos frockys Uno tardó nada Y este ha tardado años O sea No sé De verdad Yo creo que esto es una broma O algo de mal gusto Del juego Tío Bueno Una broma Mal gusto de mis subs Porque vosotros habéis sido Los que me habéis dado los huevos En verdad Vale Vamos a ver Creo que me voy a quedar aquí Chicos Para el próximo episodio Ya luchar contra otro vato Y todos estos Porque de verdad O sea No puede ser verdad Que lleve Ya casi Cuatro episodios Y no tenga más que un Pokémon Madre mía De verdad chicos Vamos a dejar aquí la partida Me voy a dar partida Aquí para el próximo episodio Espero que os haya gustado muchísimo Un saludo gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto Adiós 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 Adiós